El duro de las mezclas, DJ Easy A buscar en mis brazos, un poquito de fe Cuando ya desorgullo, no te quede ni gota Y la luz de tus ojos, se comience a apagar Hablaremos entonces, del amor de nosotros Y sabrás que mis besos, los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Y búscate otro amor, mi sección No más que no sea como nosotros ¡Ánimo mi gente! Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buen suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigue Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres a un borracho como yo Hoy no más Y pa' que son pasiones Se acabó el amor Se acaba chiquitita ¡Pídele a Dios! Si el amor y el dinero Y el orgullo Se vuelve nada ¿Por qué no había suelido Hermosa prenda amada? No había venido vivir Por infame con mi amor Y ahí te quedé En el árbol de la esperanza Y ahí te quedé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no había suelido Porque no había suelido Hermosísima criatura No había suelido No había venido vivir Por infame con mi amor Allá atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi ranchito Quedó mi ranchito triste Y abandonado Ya mi amor Ahí me pasé los años Y ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron Ya mi ilusión Ay corazón Que te vas Para nunca volver No me digas adiós No te despidas de mí Si no quieres saber De la ausencia De la ausencia y el dolor Ay corazón Que te vas Para nunca volver No me digas adiós Y vuelvo a alegrar con tu amor Al ranchito que fue De mi vida ilusión Para allá los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca los hubiera visto No fueran causa De mi penar Y por esa calle la vi chiquitita Ay, ay, ay Y por esa calle vive La que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Y por esa calle vive La que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Y ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentiración no le ruego Ese tiempo ya se acabó Voy a cantar el corrido Del salteador de camino Que se llamaba Porfirio Llamaba león Lo tuerto no le importaba Pues no fallaba en el tiro Se disfrazaba de arriero Para asaltar los poblados Burlándose del gobierno Mataba a muchos soldados Nomás blanqueaban los cerros De puros encalzonados Ahí viene el rojo de vidrio Gritaba el pueblo asustado Y a las mujeres buscaba Mirando pa' todos lados Dejaba pueblos enteros Llenos de muros colgados Después de tantas hazañas Al ver lo que se paseaba En su caballo tordillo Frente de la casa de armas Lo acrillaron a tiros Sin que le pasara nada Decían que estaba borrado Con un chaleco de malla Las balas le rebotaban Mientras él se carcajeaba Y va tranquilo a caballo Sin que nadie le estorbará Cuando andas diciendo Que me vas a abandonar Que de la vida te dispones a gozar Que ya te hallaste otro amor más principal A mí me importa una pura y dos con sal Cuando te vayas vos ni me digas adiós Como si ha dado haber vivido entre los dos Que tengas suerte con tu fulano de tal A mí me importa una pura y dos con sal Pues de una vez ¿Por qué no agarras tu camino? No pierdas tiempo y aprovechas tu destino Pero ya Ya no hagas polvo Que me vas a abandonar Que a mí me importa una pura y dos con sal Una pura y dos con sal Que fuerte me falta en mi vida Cuando andas diciendo Que me vas a abandonar Que de la vida te dispones a gozar Que ya te hallaste otro amor más principal A mí me importa una pura y dos con sal No te vayas vos ni me digas adiós Como si ha dado haber vivido entre los dos Que tengas suerte con tu fulano de tal A mí me importa una pura y dos con sal Y si te sigo amando como el primer día ¿Por qué me dejaste de mi vida mía? Sin decirme nada Sin decirme nada Dejándome solo triste sin tu amor Me clavaste un puñal que acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda Lo clavaste en la espalda Pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber? Que ya no me querías ¿Cómo iba yo a saberlo? Si te sigo amando igual que el primer día Y pensarme que llegué a decir Que yo cuarecita de mi tierra En un pueblo de la sierra Tan sola y tan triste está Olvidarás mis quereres Que al cabo pa' que los quieres Si no has de volverme a amar En una ciudad divina Me encontré yo a una catrina Muy coqueta y singular Usa las tresas cortadas Y las ojeras moradas Y las uñas de color Tus arrojas, las mejillas Las naguas a la rodilla Tal vez sea por la calor Porque mi amor es un brete Pero donde hay colorete No ha de haber formalidad Pero que creen duro de las mezclas DJ Easy Y ahora sí, mi guar, quiero Que escuches a este ranchero Que viene de Mazatlán Porque el amor está ahí muchos Yo a ella sí la quise un poco Estás escuchando La Easy Mezcla Easy Mezcla La Easy Mezcla La Easy Mezcla